¡Suscríbete! 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 Juan, no me quede porque yo no se baila No sé qué hacer contigo, tú me crees con su mí No, no me quede porque yo no se baila Bueno, 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 bueno Guadalupe quiere porque yo no sé la y nada Bueno, sé qué hacer contigo tú Me quieres ver como mío Guadalupe quiere porque yo no sé la y nada Y let them hear you out there Hollywood and cha cha ¡Gracias!